Versos salen de mi mente Se los digo muy decente Mi palabra sí se mana Tradición está presente Aquí en el mejor programa Los versitos que cantamos Al momento se improvisan Al momento se improvisan Los versitos que cantamos Hoy muy contentos estamos Grabando aquí en Televisa Un saludo les mandamos A los que nos sintonizan Que reque Que reque Que reque Que reque Sin que suene mucho a histeria Sin que suene mucho a histeria No más miro a las Valerias Oye Pablo como te envidio Que reque Que reque Que reque Que reque Ahora les traigo otro asunto Cantando me pongo pilas, cantando me pongo pilas Ahora le traigo otro asunto Tocando punto por punto, aunque me diga mentiras Oye Pablo te pregunto, para cuando te jubiles Que reque, que reque, que reque, que reque Te contesto a ti Panchito, te lo dice un trovador Te lo dice un trovador, te contesto a ti Panchito Te contesto a ti Panchito, te lo dice un trovador Te lo dice un trovador, te contesto a ti Panchito Pues lo tengo así a un ladito, te lo dice un trovador No te metas con Pablito, que aquí está su valedor Que reque, que reque, que reque, que reque Otro tema de los bailables, de los zapateos que le llamamos También aprovechando que acá el vecino echó saludos también Y nos manda saludos para toda la raza Para toda la raza Y luego me doy la vuelta aquí a Televisa por los aguacates que aquí están atrás La cosecha de Pablo Bueno, ¿esto qué dice más o menos? ¡Ah, sí! Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba, se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, návido ¿Dónde está su esposa, návido? Poniéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido El cordón de chumpe El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenido, pavido, návido ¿Dónde está su esposa, návido? Poniéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, návido El cordón de chumpe Oigan amigos, quiero que sepan Tengo un problema, pero ahora no te estoy preocupado Me he confundido, porque pa' todo me estorba el bigote Oigan amigos, quiero que sepan Tengo un problema, pero ahora no te estoy preocupado Me he confundido, porque pa' todo me estorba el bigote Así como mango, me estorba el bigote Como piña, me estorba el bigote Tururu, me estorba el bigote Chaca, chaca, me estorba el bigote Ya había pensado quitarme el bigote Y en vez de barba dejarme en patillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquillas Ya había pensado quitarme el bigote Y en vez de barba dejarme en patillas Pero mi novia no me ha dejado Porque el bigote le hace cosquillas Le beso los ojos Le beso el cachete Le beso su voz Le hace cosquillas Música Música ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? Rácatapuchinchin el gallo sube Echa su polvorete Rácatapuchinchin y se sacude ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene Pablo? Rácatapuchinchin el gallo sube Echa su polvorete Rácatapuchinchin y se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma Rácatapuchinchin 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 Tú digamos que no hay gavilán ¡Sí! ¡Sí! Rácatapuchinchin ¡Gracias!